y el movimiento urbano. ¿Qué es lo que está pasando entre Chimbala y Buloba? Porque vi una publicación donde como que Buloba inversión en bienes raíces y de allá hasta con una no sé si ustedes saben que los urbano dicen malas palabras. A veces, a veces. Con un mini mensaje gratis que le enseña unos ingresos que él tiene de millonarios. Ellos tienen alguna diferencia ahí. Tú sabes que ha extrañado mucho ese, claro, la gente también lo ha asociado desde la primera puya, porque acuérdate también que hay un fenómeno ahora que la gente tú no puedes estar impal. Aquí no hay urbano impal. Fíjate en el remix que hizo Sujeto con los muchachos, Duro por tu casa, sale todo lo artista. La gente abajo le puso para quien era. Sí. O sea, el macho, la gente. Ah, ok. No hay nadie imparado. Lo dirigió la gente. Exacto. Entonces, con los primeros comentarios Buloba siempre ha dicho eso. Sí. O sea, Buloba siempre ha destacado el hecho de su, del tiempo que duró, del proceso, de que cuando compró un reloj, compró un reloj de verdad, cuando compró cadena, compró cadena de verdad, cuando compró vehículo, compró vehículo de verdad. Entonces, la gente empezó a asociarlo con Chimbala. ¿Tú sabes cómo son las redes? Sí, ah, ok. Chimbala te hablan, Chimbala te hablan. Ahora es que Chimbala me ha hecho con los clavos. Habla el cruzado. Soltó unos datos. Guau, un número fuerte. Pero no sorprende, los ingresos de Chimbala... No, pero Abinadel tiene que juntarse con los urbanos. Es que es el productor. Antes de la toja en posesión. Son los ricos de este país. No, sí, sí. Y ellos los que tienen más dólares, o sea, que ellos pueden bajar dólares. Sí, sí. Ellos tiran esos dólares a la calle. Una mesa, Abinadel, el del Banco de Reserva, Valdea Albizu y Lulúano. Sí, ahí es que están los dólares. ¿Será que a Lulúano le ha dicho oye, ¿dónde están los cuartos? Sí, porque... Los dólares los tienen los cuartos. Hay que crear un movimiento. Sí, sí. Los ingresos... Pues los ingresos más o menos... Porque yo vi un número ahí que no, que dije no, no, no. Tienen que, mira... Que yo no leí mal. Tienen que aceptar con el lápiz, el alfa, Alessandra, el lápiz. El lápiz vendió 6 mil dólares un día. Sí. Sí, pero bien. En una tienda. En una sola tienda. Y las filas son enormes. Sí. Yo vi un grupo de gente... No, ya te te mandaron. Sí. No te dio una mención para... Ya te te mandaron. Porque sus ventas son online. Porque son online. Pero ahora sí echa para atrás. Pero yo lo vi, yo lo vi que él lo subió, que él estaba cerrando, incluso que estaba pagando a los 80 colaboradores que tiene en cada una de las tiendas. O sea, colaboradores... ¿Cuántos colaboradores? 80. En cada tienda. No, en todo el... Bueno, que por eso él dice que no ha terminado la producción donde le va a tirar al... El videoclip donde le va a tirar al... Pero tú dijiste que las filas, las filas... Yo vi una fila que él les mostró que él entró a una tienda y lo estaban saludando y abrazando al lápiz. Sí, yo no puedo estar equivocado. A Binader tiene... Mira, Binader tiene que decir de una tienda. Sí, mira, Lobby Cine, no quiero juntarme con ustedes. Ahora tengo una reunión con el Alfa. Sí. Lobo Net, no. Tengo una reunión con el Alfa. Pero dijo que el de Casa Blanca dice que el Alfa gana más que Juan Luis Guerra. Ahora mismo, sí. Ahora mismo, ¿cuándo? No, lo que pase... Pero ahora mismo, ¿cuándo? Oye, ¿qué es lo que sucede? Señores, repete. No, no. No, no, porque puede que ese ingreso sigue, ¿verdad? Eso es posible. No, no, pero es una realidad. Es una realidad. Hay un momento... Sí, pero... Cuando los urbanos, en el caso del Alfa que está en su plan... El tema de los streaming. Exactamente. O sea, Juan Luis Guerra no tiene tema ahora mismo. Hay un colectivo que sí le llega de aglomeración. Pero, señores, los números, tipo, están hablando de streaming de 400 y 600 millones de reproducciones. Entonces, es el momento. No es global. Ah, ok, ok. Reproducciones. ¿Por qué es así? Porque, por ejemplo, todavía Juan Luis Guerra tiene un público conservador que hasta le compra un LP, que le compra un CD y lo tiene en su casa y lo oye. Sí, sí, sí. Pero lo del Alfa en el streaming... Cuando tú te vas a los charts... O sea, ustedes entienden que lo que... En este caso, lo que tenemos que esperar la tiradera de Juan Luis al Alfa. No, no, no. Debería. ¿Una tiradera ahí? Debería. No, creo que... Juan Luis le tiró una vez a Muzaribe. ¿Quién pegó a Muzaribe una vez le tiró? Es que lo comparaban. No le llegué. A triada. ¿Qué pedo de Chacarosa? A triada. No. El día era en bicicleta. Andaba. Me sube el Abil y juez. ¿Y esto qué es el Abil y Rubina? ¿La pegaste tú? Abil y Rubina. Vamos a esperar que Juan Luis le... Tú tienes las placas. En ese mismo punto, tú que me sonas lápiz, para mí, yo pensé que primero la tiradera iba a tener un solo canal y iba a tener un solo ritmo y iba a tener una sola línea como él comenzó a tirar los versos. Para mí, de que él comenzó a hablar de los polochés, ay, mira. No, yo creo que... Pero, ¿cómo es? Mira, la expectativa... Él tira una línea de polochés. Sí. De la canción que no ha salido. De la canción que no ha salido. Ah, ok. No, no, muy mal. Muy mal la jugada del lápiz. Yo creo que, por ejemplo... Se está tomando su tiempo porque es que... No, es que no debió... Es que no debió... Más de su tiempo, eso está en candela. Él está pensando para el día 5. Claro, es que ahora. Él le puso fecha. El día 5. Así que no. Yo no sé si es por el tema del streaming, no sé si es obligado un video, pero todo el mundo recuerda que cuando... La tiradera más famosa del lápiz fue contra Arcángel. Sí. Y Arcángel entrenó el disco con Vaquero. Bueno, ya mismo en Cacú fue un día a las 5 de la tarde. A las 8 de la noche ya la canción estaba lista, la del lápiz. Sí. Eso es lo que la gente acostumbrará. Es más chulo. Eso es lo que se llama a las 8 de la noche ya el lápiz había grabado con Nico. y dónde está chulo. Pero es que él tiene muchos negocios. Pero que chulo ya no se estamos viendo. Sí, tiene una canción que se llama La cosa de atrás más linda del mundo. Más linda del mundo. Y va como por los millones de producciones. El patio más linda del mundo. El patio más linda del mundo. Tú tienes el patio más linda del mundo. El baúl. Ah, pero con el nombre... Con Cholocha. El nombre de Herrera. Estilo Cholocha. El nombre que va. Ahí me gusta contento. Pero él dijo ya. Te complace ya. Tú tienes la prueba más linda del mundo. Sí. Ok. Pero yo no lo veo ninguna de las tiraderas. Digo, el mozarita. Es que no, el químico le está tirando. Para que lo esté ignorando todavía, pero el químico le está tirando. Tú estás llevando por ella. Tú tú me lo cogiste. Quedó desde el cepillo. Él había grabado por los piquilados. Y lo que sale que tenía en la mesita. Él lo tenía y dónde está. Te puedo tener estrategia. Él grabó una canción con el piquilado. Sí. Y es lo que salió el video. Se tiraron para ver la canción cogía. Sí, sí, sí. Para ir avanzando. No, no. Ya el piquilado le pidió perdón. Ya. El piquilado se reconcilió. Yo me lo hago perdonado. Porque era de que para que le han dejado a Mr. Blas la fama solo también. Entonces no hablan de él. Yo estoy loco porque alguien le tire. Vea, ¿qué está? Él también está loco porque le tire. Claro. ¿Vos perro devolvió el carro? ¿Vos perro devolvió el carro? Ay, mí. ¿Vos perro y él? ¿Y él no le iba a devolver? ¿Le iba a devolver? ¿De una vez? Yo no creo que el dueño termina de pagar becas. Bueno, el dueño dijo ya yo no lo puedo. ¿qué hacemos? Dime. No necesitan el fronteo y vendrán cosas peores, dice la Biblia. Mira, da pena que la situación que estamos viviendo a nivel mundial haga que más cosas se sigan, yo creo, quedando para atrás si lo podemos llamar así. Tú sabes que Juan Carlos Pichardo Jr. había consolidado en una planta física, por decirlo así, su oficina, Juan Carlos Pichardo en producciones y todo eso y le estaba yendo muy bien. Ahora se ve obligado lamentablemente a desmantelar toda la oficina, ya lo hizo, para volver a trabajar desde su casa hasta que la situación mejore porque es un gasto, mi amor, una oficina es un gasto. Y además que él vive de eventos, ahora mismo los eventos están reducidos en organización y él mismo como talento. Claro, entonces en la oficina tú tienes que pagar el local, tienes que pagar luz, empleo, empleo manía, realmente no es rentable en la actualidad tener esa oficina. Lamentablemente él comunicó y enseñó y todo incluso ya desmantelada que iba a tener que trabajar nuevamente desde su casa pero bueno, ojalá que cuando todo pase él pueda volver otra vez a montar su oficina. Y él continúa con el servicio de comida. La comida. Ah, sí, muy bien, muy bien su empresa. Está fajado. Qué bueno, qué bueno. Señores, agarraron al pequeño, el pequeño, el pequeño fue apresado en Piantini en una jipeta con apenas 62 mil dólares. Nada más. En efectividad amplia. Al peaje. Pero esa era la cantidad. ¿Eh? Esa era la cantidad. Ahí va. Esa era la cantidad. Allá va con la desconfianza. ¿O qué sí, Ariel? Después de la frase era seis bultos. Era seis bultos. Era seis. Era seis. Era más llegan cuatro. Era más llegan cuatro. Y nada más presentaron cuatro. Como uno que lo estaban acusando de que él lo agarraron diga con marihuana y él decía yo andaba con basura. Yo andaba con eso. ¿Cuánto era que tú andabas has sentido? A propósito de eso voy a yo de lo verde. Eso es bueno. ¿Por qué no mandan setenta, ochenta? Siempre como que son números no redondeados. Los números para aquel para ese número pellicado. Pellicado. Y los vulnerarios derrobando. La importancia de ser justo en su momento. Por eso yo le decía cuando cuando los casos aquellos de la vega que fueron en política yo le decía uno no puede señalar porque todos lo estaban tildando en los últimos casos a que era una enfrenta del gobierno para buscar pasó la campaña cuando uno ve los datos de lo que es el partido pequeño. Exactamente. Cuando uno ve los datos de lo que ahora no son del partido. No, exactamente. Entonces por eso que a veces uno no te puede llevar de la emoción política de decir ah bueno fulano político ¿y cuál es el argumento ahora? No, pues ya pasó la campaña. Exacto. si hubiese sido bajo el argumento que ustedes mencionaban no lo atrapan. No. Oye cuando tú ves en detalle de los que lo acusan tú dices no por eso cuesta el país. No, no acuerdas pero si al pequeño lo hubiesen agarrado hace un mes le buscan un partido. Yo una vez. No, pero que lo que pasa es que también hay que reconocer que lo mezclan papá. Claro, lo mezclan. Eso es, eso es. Lo mezclan, tú me entiendes y dicen estamos trabajando. El pequeño que un día fue a una caravana de Abinadel y ¡pum! Está agarrado ahí. Y hay otro que lo dejan para después y dicen no, porque ahora no lo agarré ahora. No lo agarré. Porque ahora no tiene el efecto. El efecto viene pero esas son cosas de la vida. Farándula de él. Farándula. Pero tú la querías soltar ahorita. Ven que te voy a enseñar las fotos. Porque te perdiste. Vamos con el carro. No, lo que pasa es que ustedes son todos unos cobardes ninguno de ellos. No, no. Te voy a hablar de algo a que ninguno de ustedes tenía ese dato. Dale, dale. Más de 3 mil funcionarios y ex funcionarios incluidos diputados y ex diputados que permanecen se van sin haber declarado sus bienes. Es decir que el Estado y todos nosotros debemos exigir que antes de que salgan digan qué tenían y con qué entraron y con qué salieron. De verdad. Eso es muy importante. Sí, pero es bueno que tú sepas que es el 16 que ellos salen. Sí, pero tienen que hacerlo antes porque... Sí, pero está a tiempo. No, a tiempo no está. Hay que sacar esos datos. Hay que mostrar. Faltan unos días, unas viditas faltan. Él lo dijo que no voy a hablar de parácter. José Antonio que le ponga la foto de Marta Heredia así tú puedes hablar de Marta Heredia. Ahora la Marta Heredia. Mira, para que te dé vida y que ayer tú estabas hablando sobre eso. Tú sabes que fue muy mencionada y muy viralizada esta foto de Marta Heredia con su nuevo cuerpo. Dios la bendiga. Su nuevo cuerpo. Yo me asusté. Su nuevo cuerpo. Sí, mi nuevo cuerpo. Bueno, también. También, también. Está muy linda. Está muy linda. Yo la bendigo. Los tripiones ya que se tiró otra foto haciendo squad. ¿Tú sabes qué me pareció raro? Sí. Oye, qué me pareció raro a mí, a mí. Este anuncio. José Reyes se retira. Anuncia su retiro. Pero oficial, ya es definitivo, definitivo. Ok, ok. Ok, pero mi pregunta es... Oficial. No, 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 pero no está mal. La gente lo ve como a de tiempo, pero acuérdense que No, no es a de tiempo, ¿no? No, mira que lo que sucede también con esto, hay unas negociaciones, recuérdense que los retiros implican un proceso también económico. Ok. Dio la mala suerte de que cayera con este COVID, lo mismo que le pasó a Vince Carter, que se retiró de la NBA que comienza hoy, pero se retira bajo un esquema que no se le puede hacer tributos, no se le puede rendir honores, no se puede... Lo van a hacer online, lo van a hacer por... Pero en el caso de él, incluso, todavía se especulaba de que él podía jugar porque José Rey, aunque está metido en la música, ha seguido entrenando. Sus condiciones físicas no son malas. No, no es muy bueno. Lo que pasa es que ya él mentalmente va a ser artista. Ok. Yo lo vi en un live a él donde le decía a Edwin, no, 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 es que ya, si uno no va a seguir en esto, porque si no, uno no lo llama a los equipos, ¿qué uno va a hacer? Él admitía hace tiempo de ese live, hace meses atrás, donde él admitía que ya los equipos no estaban como interesados en llamarlo. Bueno, quizá él estaba esperando, porque en Estados Unidos son muy formales, tú tienes que anunciarlo mientras tú no lo anuncias y también rectifico. Y no hay un punto y un punto bueno de él, hemos visto a muchos jugadores de Grandes Ligas que han sido súper estrellas y han terminado su carrera arrastrado en la Grandes Ligas. Él no, él dijo, yo tengo un precio, bajo este precio en el que yo juego. No, a mí no me venga con Chele, de que un tipo que hace 15 años en la Grandes Ligas de que con un contrato de triple A, no, 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 usted tiene que terminar por todos los altos, no me dan lo que yo vale o qué, pues chebre, y cerramos ciclos. Se me estaba olvidando y antes de que se me olvide, quiero decir, mandar estos saludos a toda la gente que ha seguido donando para que ahora a otra, a una dominicana, le acondicionemos su casa, su familia, y se han devolvado en una segunda ayuda, nos ayudaron con la doméstica y ahora otra gente se han sumado y las mismas también y queremos, quiero hacer esta lista de saludos para ellos en agradecimiento, saludos y agradecimiento para Daniela y Romero y Méndez, la familia Méndez que son mi familia también, para Carlos Manuel Ureña, para Sander, para Frederic Tavera, Jennifer Díaz, Diego Reyes, Jonathan Blanco, Lenny Batista, Edwin, Wandel Santana, Karina García Martínez, para Oriete, Juana Hernández, Cándida Vargas, Anderson Manuel Perdomo, José Evangelista Almonte, Félix Hitz, Gelson Belén Brito, Yocatelice Beascona, Jansen Sánchez, Elizabeth Bonilla, gracias, 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 por sus donaciones, le vamos a, ahora dime todo lo que le vamos a hacer por favor a la señora. Se le va a hacer su casa completa, conseguimos el permiso de las autoridades de Jaina, gracias a Dios, hoy se hace la demolición y se va a rellenar el terreno para adecuarlo, se firmó un convenio donde se hace constar de que se le mejorará su casa para que mañana no aleguen de que no se le dieron los terrenos, los terrenos son un permiso que ellos pueden vivir ahí con su casa, ayer le entregaba a Manolo la cotización, más de 100 mil pesos se van, la casa tiene que ser en madera, dice el acuerdo, pero tendrá unas especificaciones muy dignas y la meta es hacerle su casa y amueblarla con las cosas básicas, en esa casa viven seis personas y ya ustedes vieron la condición, sumado a esto que hoy entra una tormenta y ya ustedes vieron, esa casa no iba a resistir, no iba a resistir esa brisa, pero gracias a Dios hemos conseguido las primeras ayudas y hoy, Dios mediante, comenzamos la compra de madera y la demolición de la casita. Muy bien. Al que está donando, no le tenemos que dar explicación. No, claro. Sin embargo, el que no está dando pide explicación. Exacto. Pide transparencia el que no está dando nada, que solamente juzga, que solamente critica. Hay gente que me ha preguntado, ¿cuánto tú has dado? Si digo cuánto he dado de los míos, cuánto he puesto de los míos, estaría fronteando y yo no hago eso. Yo lo que estoy tratando, humana y cristianamente, demostrar en hecho lo que yo siento, amor por mi prójimo. En realidad, tú prefieres decir otra cosa y llevarte otra cosa, amén. Yo, gracias a la gente que ha confiado en nosotros, inauguró en mí, ha confiado en nosotros y le vamos a reconstruir su casa a esa señora y le vamos a mueblar su casa y de verdad, de verdad, gracias porque vamos bien, vamos bien, son 100 mil y vamos a superar la meta. Yo te voy a aportar. Más de 100 mil y vamos que me ya te supera. Porque vamos muy bien. Vamos muy bien. Gracias a Dios y al aporte de la gente. Y no necesitas darme explicación. Te voy a dar mi aporte y no necesitas. Gracias, gracias. Usted siempre hace el que aporta. Siempre hace. No, incluso, dije muchos nombres sin autorización de gente que me dijo ahí de lo que estaban ayer. No, 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 no. No diga mi nombre y lo dije por transparencia. Mientras otros solamente, yo bloqueé a un par de gente porque tú juzgas. Si tú no estás dando no hay nadie ahí ratonazo. Anótame. No me diga ratonazo. En medio ratonazo. Anótame. Anótame. ¿Cómo te lo hago llegar? ¿Tienes una cuenta donde se te puede decir? Sí, sí, una cuenta, claro. Tenemos un buen peso. En dólares pueden hacer llegar comida también. En dólares te lo puedo dar también. En dólares también. Ok. Gracias. Gracias. Mira, lo que quería, lo que quiero decir es que ustedes que viven criticándome porque a mí se me acaba el espíritu. Ustedes viven hablando mal de mí. ¿Por qué ustedes me acaban a mí? No, no tiene pericú. ¿Qué pasó? Ah, chimbalas le acabó la gasolina. Llegando una voz. Es verdad. Es un McLaren. Sí, pero cuidado. ¿Ustedes conoce la explicación de eso? No, que no se le puede echar de cualquiera. ¿Ustedes conoce la explicación de eso? Ey, bien, es verdad. Espérate. Dale, La gasolina de ese carro no la venden en la gasolina. ¿Y dónde la venden? No en todas. No en todas. O sea, ni por una emergencia. Ah, oye, la última oción que tú tienes para echarle ese carro de premium. La última oción. Sí, eso es una realidad. ¿Es de avión? No, tiene, hay algunas, algunas estaciones, pero es así, incluso, aquí los, 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 se ha quedado por regular criticando Chimbala. Oye, el que hizo el video y me hizo nada. Holga, la gente. Este que se ha quedado colgada. El que hizo el video y me hizo nada. Habrá Dios. Este que se ha quedado por holgada criticando Chimbala. Pero, pero si es una realidad, incluso los puntos están identificados, los que tienen ese tipo de vehículos saben específicamente dónde está ese tipo de combustible. Además, ojalá yo. Pero ¿y qué es ese carrito? Una cosita. McLaren. Según lo que yo estaba leyendo. ¿Cuánto de eso hay aquí? Según lo que yo estaba leyendo para empezar o como el inicial? Algo así. 200 mil dólares. 200 mil dólares. Para el inicial. Lo que yo estaba leyendo. Esas son las de los fuegos que yo quiero que se me pegue. Se me quedó más larga. El se tiro alante, sí. Oh, pero esta vaina me está pitando. Desde hace rato le estaba pitando. Si soy yo. Voy a estar gritando. Si soy yo. Yo le pongo dos a los de adentro y me quedo. 27 con Chulzi. Dos horas me quedo yo ahí. Eso me quedo un caché. Yo me quedé cuando trabajaba con Freddy. En medio del elevado me quedé y iba para los mameños. A mí se me quedó una pasola. Oye. Oye. Pero lo tuyo fue por tacaño. Yo sé lo que es. Lo tuyo fue por tacaño. A mí me quedó una bicicleta. No, lo tuyo es miseria. Una bicicleta se me quedó. 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 Eso es miseria. Se te cayó la cadena. A mí se me quedó. A mí se me quedó un cívico la dos aguja opuesta. La de gasolina abajo y la de temperatura ya arriba. Sí, sí, sí. La bicicleta se me quedó.